Sindicatos y asociaciones policiales se oponen al anteproyecto de ley de coordinación de las policías locales de Canarias que se está tramitando. No se sienten escuchados, sus aportaciones dicen no se han incorporado. Saludamos ya a Pedro Gordillo, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Jefes de Policía Local de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a ti a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, esta ley, exactamente de qué se va a encargar, para qué va a servir o para qué debería servir. Hombre, esta ley va a marcar un antes y un después en el futuro de las policías locales de Canarias. Después de 25 años que se aprobó la primera ley, en el año 97, este va a marcar un antes y un después y con los cambios sociales que ha sufrido nuestra sociedad día a día. Ante lo cual va a ser que las policías locales de Canarias tengan un marco legal que va a marcar las pautas y principalmente en temas tan importantes como puede ser la carrera profesional y un tema muy debatido, que es el tema que dice la ley o establece la ley, el podrán establecer el acceso de personal interino, que ya el Tribunal Supremo en el año 2019 creó doctrina diciendo que no es viable en el servicio policial el personal interino. ¿Por qué se oponen ustedes a este anteproyecto de ley? Nosotros no es una oposición al anteproyecto de ley. Nosotros hemos hecho las propuestas pertinentes, entre otros, por los comentarios que dije anteriormente y creo que la mayoría de los ayuntamientos de Canarias, aunque tienen la representación ante la FECAM, no han puesto el énfasis realmente en el contenido de la ley. Va a ser una ley supra-municipal, los ayuntamientos tienen la autonomía municipal con respecto a la ley y esperemos que se escuche a la parte social y lo que nosotros podamos aportar, por lo que dije anteriormente, porque va a ser el futuro de las policías locales. Hay muchos apartados que yo creo que son mejorables. Ya en el año 2019 fue a la mesa del Parlamento consensuada y se dejó en la mesa y actualmente no se ha conseguido ese consenso cuando ya estaba estudiada y trabajada la ley en el 2019 y no sabemos por qué ahora en la última parte se le ha dado prisa a este anteproyecto. Yo creo que tiene mucho que decir la FECAM. Nosotros lo que hemos dicho en nuestras propuestas es que nuestros alcaldes y alcaldesas deberían ver y participar más activamente a través de la FECAM en esta ley y que también tengan muy en cuenta, por supuesto, la parte social, todo lo que es la parte sindical de las policías locales de Canarias. Tanto los principales sindicatos como la asociación que usted preside hablan de que el texto supone un retroceso para el cuerpo policial. ¿Cuáles son esos aspectos mejorables que apuntaba usted? Hombre, creo que hay una definición con el tema de no podemos volver hacia atrás con el tema de los interinos cuando, como he comentado, ya hay doctrina del Tribunal Supremo que no puede haber personal interino que maneje documentación que es confidencial y posteriormente estén en la calle con esa documentación personal con el tema. La carrera profesional que tanto se promulga y divulga el personal de las policías locales se han preparado, se han formado ante el cambio social que hemos tenido, cada vez tenemos mejores profesionales, pero bueno, eso lleva consigo que puedan dentro de lo que es el cuerpo tener un crecimiento dentro de las policías locales. Luego se habla de ese porcentaje de personal militar que es un tema que la, y de marinería que pueden acceder a las policías locales, que es un tema que la FECAN es la que tiene que proponer o disponer al respecto en ese apartado. Y luego se cuenta que las policías locales de Canarias actualmente estamos con un déficit del 50% de recursos humanos en todas las plantillas. Ese déficit de personal es el principal problema que tienen ahora mismo las policías locales en Canarias o hay otros problemas? No, hay otros problemas, no vamos a ver las policías locales de Canarias, lo que está claro es que la ratio de policías locales no se va a conseguir al 100%, eso es lógico, porque el capítulo 1 tiene unos parámetros ya definidos, pero sí que las administraciones locales se han basado en el tema de la ley presupuestaria de estabilidad del 2012, en el que no han sacado las plazas, ha llegado la demandada y tan necesaria prejubilación y bueno, esto ha mermado la capacidad de las policías locales. Las policías locales cada vez deben tender más a la profesionalización y para conseguir una buena profesionalización hay que conseguir que hagan grupos dentro de lo que son los cuerpos de las policías locales. Las policías locales al ser cuerpos pequeños en municipios pequeños, también hay que entender que lo que se trata o como se está trabajando es con la polivalencia. Y para conseguir verdaderos objetivos o marcar, pues conseguir llegar a la sociedad, tenemos que ser una policía, no perder nuestra idiosincrasia, ser una policía cercana, una policía proactiva y bueno, yo creo que es a partir de eso. Y yo creo que hay que incidir mucho, los compañeros han incidido mucho en el tema de la carrera profesional, se ha incidido mucho en que las policías locales tengan verdaderamente su reconocimiento a nivel de, no solo de las administraciones locales, sino de la comunidad autónoma de Canarias. Nosotros en este décimo encuentro de jefes de policías locales de Canarias, a través de la Unión Nacional de Jefes de Policía, pues hemos mostrado nuestra inquietud por la falta de reconocimiento de los servicios de las diferentes policías locales de Canarias. Y bueno, yo creo que es una ley que después de 25 años que es necesaria su reforma, yo creo que se puede llegar a un consenso teniendo en cuenta todas las partes. Dice el consejero de Seguridad, Julio Pérez, que esta normativa no es un convenio colectivo, sino una ley. ¿Les acusa, en principio de eso, de querer convertirlo en un convenio colectivo? No creo que a nuestra Federación de Jefes de Policías Locales lo acuse de ese tema, cuando que nosotros lo único que hemos hecho ha sido aportaciones. Nosotros lo único que hemos hecho, tanto anteriormente en la anterior legislatura como en la actual, ha sido en las veces que nos han invitado a la mesa de coordinación, ha sido aportaciones a la ley. Nosotros lo que queremos es sumar y que salga una ley. Después las demandas sociales que hayan tenido los diferentes entes sindicales del cuerpo de las policías locales es otro tema. Lo que está claro es que la parte negociadora económica se lleva a las mesas de negociación. Lo único que sí sé que se trató en un momento determinado es que las plantillas pequeñas, plantillas de municipios pequeños, bueno, pues que tuvieran unos mínimos preestablecidos para que esas plantillas no perdieran al personal, porque desde que hay concurso traslado se van a las plantillas más grandes porque tienen mejores retribuciones. Pues Pedro Gordillo, presidente de la Federación de Asociaciones de Jefes de Policía Local de Canarias, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana. Sabemos que hoy a las puertas del Parlamento de Canarias hay una protesta de los principales sindicatos y también a la que se ha sumado su asociación. Gracias, buenos días. A ustedes, a la disposición.